INTRO Chiquitos med agradecitos Puedo, cuento el big sopa y agarra con trincante Cuatro segundos no chocan tanto diente en los puños Que mis puños parecen tocas Bien, 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 bien a mí me encerran el gay Pero el mundo afila, vamos fuera el par de gay Me quiero dejar preso, pero que eso gay A mí no me paran ni en la cárcel de Volcanamoday, you bitch Desde este lado controlamos el juego A ver, yo, José Aló Edivinarse maquinando dinero A ver, yo, Edison y yo Desde este lado controlamos el juego A ver, yo, José Aló Edivinarse maquinando dinero A ver, yo, Edison y yo Ellos dicen que son artistas, dicen que son raperos Dicen que están puertos para cambiar el mundo entero Y su joyo, White, Ari, el chamaquito de la torta Vio en White, conmigo el bronce y se revuelta Manito, bájale algo y no lucho Que tú te crees que va a dar nota con tu flow de peluche Suenan iguales, son falsos porque no viven en la cima Tú estás como Toz y Croquillao, comprendes Calabina Cuento muerto, cuento un difunto por todos lados La funeraria va a estar rica porque lo tengo vacío Nadie se salva, ya están involucrados en el DJ Porque en tu cuenta con el batallón, los cinco pavos reyes No sean brutos, ustedes no brillan y si los sumo Entre toditos son bombillos de casa abajo con su Nadie va a brillar conmigo Busquen sus oídos que tú te vas a pegar cuando la delfi fue bonito A los fos que te voy a pagar una mensualidad Pa' que no suban a Judini, ni al Chaka, ni a los demás Porque me quillo, con estos palomos fuera misa Y el español más gatao que una chancleta samurái Como los rusos venimos a plantar banderas A cambiar el juego con la paca en la cartera Haciendo dinero sin hacer esquina Mi diploma de la uni, ufff, sé que te quilla Baja capielo, nunca prendelo porque no fumo Si me da pa' humo, me lo consumo, también lo inhalo Nueva York, par de raperos que están sonando chicles Dice, corro la avenida, no vuelto y hay que plomearlo Luce camarilla, si hombre, párense pa' la película Body Boa, le meto la maña y le rompo su clavícula Que ridícula, llorando porque no salió en el tema Es que tú no da nota, tú no entiendes, mamá Wow, faute diera en el capel Porque tu flow es de pop-flare y canta como Franklin Flow Ya hablo que es a la miento, gente que tú suena Tú das pena con dilema, que aductivo tu sistema Estoy medio toto, confundo el agua con el geni Tú das loco, es gratis, lambe, pa' vender esos tenis Deja el melodrama, que tú no eres rapero De posero, bachatero, tranquilo, justo este balbero Fuego con tope, manito, que no hay para Viste el pintacara, aunque no rapea nada Nada, 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 mal codia Ponte al día, hija mía, el rato no tiene bujía Venimos capeando el logo, con efectos represales Somos tanto del futuro, que bajamos en un alado Somos desinfectantes para este movimiento Ellos son ratones del experimento Vengo capeando el logo, con efectos represales Somos tanto del futuro, que bajamos en un alado Somos desinfectantes para este movimiento Ellos son ratones del experimento Vengan con tu pistola, que yo tengo mis testículos La rabia se me mete como si fuera un espíritu No se busquen que me aloque, que me diga una vaina Que agarre y lo explote a todo, como una bomba de araña Se que quítense, ubíquense, ten a cuajos Para no agarrar otra galica galo Quítense, ubíquense, asquerosos Si se me cruzan los destrozos Porque cuando yo rapeo, como que tengo epilepsia En vez de vainas blancas, lo que ocupo son mi letra Rompiendo como Genki Dama de Dragon Bolseta Las tuyas son las tres novelas que entretienen viejas Wannabe, quítese de aquí Soy más peligroso que cólera en IT Huevo, huevo, ¿cuál es tu meneo? Tú también rapes, entonces ¿quién le crees? Nala, matamos a vueltas pitas o vidran Porque es que en el capeano no igual a buena rata Rojo hembra, el tonto en tu cara cuando te des Vete y dile a tu el complot que te vengan a recoger Qué vergüenza, debieran corretear a lo del país A todos esos raperos malos que dicen matan el beat Hiciste un disparate y guillado es mejor decir Pero la verdad te luce abatido de madre Yo soy el mejor raperos veganos, dejengo así De tanto ten tu bocina, ya me bajan el CD Yo no hablo de capea, porque yo nunca he capeao Pero si hablo de josea, porque siempre lo he joseao Si me hablan de rapia, yo lo llevo en las arterias Si no, no y costan capeao, así es una enfermedad venérea Ustedes tienen sonido, diablo se lo aplaudo Sin autotu suenan igual que gallo Claudio Me dicen que son duros, pero no lo demuestran Nada más es música por darle la palestra Tú no querías rap, pues ven aguanta esta A ver si es de verdad que ustedes tienen letra De este lado controlamos el juego Alberto, José, Aló De Diddy noche maquinando dinero Alberto, Edison y yo Desde este lado controlamos el juego Alberto, José, Aló De Diddy noche maquinando dinero Alberto, Edison y yo Se habló de rapiadera y me llamaron a mí Yo soy la real definición de lo que es un MC Y hago que tú te aloques cuando yo canto Tengo el caco full de letra y estoy dispuesta de motor a la tsunami Y como un tsunami fue el que entré A llevarme por delante tú el que se quiere meter Porque yo, porque yo con lo mío no cojo eso Estoy persiguiendo mis sueños aunque me vayas de cabeza Pero tengo millones en mi cuenta de banco Y me van a conocer todos los lamas que el arroz blanco Estoy la única mujer en este tema Tengo los varios más fuertes que la bola de cualquiera Rabiosa a los mineros, tengo pilas de talento Yo estoy en demagogia, no te vayas en sentimiento Tú palomería, úsala con otra y no me dejo otro rambi Que eso yo tengo de sobra Como no me están buscando pues siempre róbame el show Te mató en un video rap y te explotó en un dembow Van a tener que respetarme con este maldito flow Y guillado de rapero estoy aquí en capello Dámelo pa' prenderlo, un mechero pa' encendero Anda el diablo, las menores están haciendo un mojadero Sin necesidad de ropa porque siempre estamos en cuero Y no hacemos mal los corros con palomo traccionero Casi que el diluvio en capea el dough 2014 verse en urbana de Nueva York Cali Dime dijo que estos tigres le metían duro Pero quién, si aquí en New York no suena el ninguno Oh, ya llegué yo capeando el dough You know how it goes, al Philly dale tú Que yo le doy a Jack & Co Mientras ustedes lo posean en la esquina Yo lo hago en mi oficina y saco las sexta avenida Y esto va a sonar en todos los bloques Downtown en Queens con el apoyo de Aloe Foca Somos como 12 en este tema Pero y what do you want? No me pregunte lo que hacía porque estaba aquí Todo lo que pasa es que no tenía tiempo pa' grabar un disco Pero si tuve tiempo pues esta vaina Pa' mandarle ese shalawa a mi gente de Daima Me veo cool en YouTube sonando con C-Z Cali Dime en la pistola formando este revuelo Cogelo a ti cabecea que ayer tú te pones en cue Con tu reba me vacío después del photo shoot Solo más que una doce por la paga de tu beca No te cojas conmigo pa' que no te sofoques Sigo en la mía joseando hasta la muerte Capiando el dough con una presidente No me de cotón, no, no me de cotón Entre toditos son bombillos de casa bajo consumo Tú no entiendes mamá nieto Sin autos que suenan igual que el gallo claudio Venimos cambiando el dough con efectos especiales Somos tanto el futuro que bajamos en una nave Somos desinfectantes para los de movimiento Y yo soy ratón de desesperimiento Venimos cambiando el dough con efectos especiales Cali Diel de la Vitrola Minor Dune, J Tune Vaina Dura, Capel Gowen, Weissi Rossi la Tsunami Wilson Pa Bonnie, Mira JDA Así nala Si, chau Si, man Y al cielo Bla, bla Si tu son los Ya, Garciel, que se lo musical Es el mundo 4 Raúl